Sí, lo que nosotros habíamos, por supuesto que depositaron una tercera parte del total de los haberes de los jubilados. Ayer depositaron 400 millones de pesos y la totalidad de los jubilados somos 1.250.000 pesos. Lo grave del tema en un día como hoy, con esta situación climática, es que los jubilados fueron al banco porque nos habían dicho que era hasta 65. Pero nosotros no tenemos deuda atrasada que un poquito que nos pusieron en el recibo hizo que nos pasáramos de ese tope. Entonces la gente va al banco y no tiene la plata. Porque se pasó, porque el mes que viene no lo cobra, porque es un aumento viejo que quedó y lo pusieron. Entonces hoy muchos van y salen desesperados, no hay un peso en los bolsillos. Entonces nosotros lo que les estamos diciendo y aprovechamos que están ustedes, a que el jubilado nos llame, que nos consulte, que veamos los recibos online, veamos la posibilidad de certificar que estamos entre 64 y 65, pero no por los del mes pasado, sino ver el recibo de este mes. Entonces, que se puede hacer por online o llamándonos por teléfono, nosotros buscamos la forma de encontrar cuál es el monto, para que no se lo haga. Y la otra parte, los 850 millones de pesos que faltan nos dijeron que lo depositarían hoy. Si depositan 850, cobraríamos a partir de los cajeros mañana el resto. Ahí estamos haciendo algún tipo de gestión para ver si los compañeros, está la plata para todos, a ver si encontramos la forma de que se pueda cobrar mañana. Con personal bancario, dice usted. Claro, va a ser muy difícil porque es mucho el mecanismo. Pero bueno, estamos mirando formas, haciendo trámites. Cuando tengamos algo claro con respecto al tema, primero lo que queremos tener claro es depositar la plata. Al mediodía tendría que estar depositado 850 millones de pesos en la cuenta del ICI. Roguemos que estén. Y después vemos cómo lo cobramos, pero como que son partes. Por otro lado, insistimos, no dejen para último momento hoy, los que están ahí dando vuelta en el límite este, que se comuniquen con nosotros, saben la forma como hacerlo, para que no se vengan a mojar. Es nada más que para eso. Y porque lo que fuimos al banco hace un ratito, y es tristísima la situación. Gente que va, va con el monto de tarjeta que tiene que pagar y no tiene la plata para pagar eso. Entonces, no estoy hablando de lo que va con el estapa como de mañana, sino con lo que debe. Lo que ya debe. Entonces, sumanle a todo lo que le está pasando al resto de los... Lo que significa para Esquel. Nosotros somos 2.000 familias de jubilados que no cobramos, están empezando a cobrar ahora. Son 2.000 familias de Esquel que no están consumiendo los negocios. Hablemos de otro tanto de activos, con hijos y demás que no han cobrado. Sí, si uno lo ve en el mismo supermercado, recorre los pasillos que están vacíos. Entonces, es una situación caótica, digamos. En una característica climática como la de hoy, decíamos con Carlos recién, salimos del banco, hay una pesadumbre, una tristeza. Se nota en todos lados y por todos lados.